Y esa kena me pulió tanto, me hizo ensayar y me costó y yo dije tengo que agarrarle porque es la kena más cara que compraba hasta ahora Y una vez que dominé esa kena, ya ninguna kena para mí fue reto Bienvenidos a una clase más de Es Tiempo de Kena, este tu canal para aprender a tocar este bello instrumento Si tu estas buscando tocar la kena eres porque eres una persona apasionada y te gusta ese sentimiento que provoca este instrumento Que es un sentimiento único ya que la música provoca sensaciones en el ser humano que van más ligadas con el espíritu y el alma Es una forma de alimentar nuestro espíritu, de expresar nuestro ser a través de nuestra música Y que mejor hacerlo con este instrumento que es la kena, que es un instrumento ancestral que tiene vida, que tiene miles y miles y miles de años Junto a nosotros, junto a los seres humanos de esta región que llamamos la región andina Así que si quieres iniciar en este mundo, estás en el canal correcto Aquí es donde vas a aprender todos los recursos que vas a necesitar para desarrollarte como kenista Y lo primero que te quiero enseñar es cómo escoger una buena kena al comprarle Esto es súper importante, ya que va a ser clave al momento de frustrarnos o más bien motivarnos a seguir aprendiendo Porque recuerden que en un proceso de aprendizaje sano tenemos que ir cosechando pequeñas victorias Y si de entrada compramos una kena y luego cuando ya vamos a nuestro profesor, a nuestro maestro de música Y nos dice, no, esa kena no está óptima para que aprendas, no está bien afinada, no está en la tonalidad que tiene que ser O ese tamaño no es para ti Son un montón de factores que hoy te voy a ir explicando paso a paso Para que tengas todo bien claro y puedas tomar una decisión inteligente y con mucho, mucho criterio Tienes que entender que en la música nosotros tenemos algo que se llama la afinación y la tonalidad Vamos primero con la tonalidad ¿Qué es la tonalidad? En la música tenemos varias notas, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, las que siempre nos enseñan en la escuela y en el colegio Aparte hay muchas otras notas más que en otras clases vemos más a profundidad Pero esto es clave de entender Una kena puede estar en cualquiera de estas tonalidades Puede estar en do, en re, en mi, en fa, en sol, en la y en si Tiene todas estas tonalidades diferentes Y vas a encontrar tus kenas más grandes, medianas, más chiquitas, más pequeñas Entonces vas a encontrar kenas de diferentes tamaños ¿Y qué significa esto? Que cada kena tiene una tonalidad distinta Entonces es importante que entendamos que la tonalidad es muy importante para elegir nuestra kena ¿Qué tonalidad debemos elegir? La de sol Esta kena y todas las kenas estándar que usamos Y que en lo general vas a encontrar en YouTube Tutoriales solo de estas kenas Y en mi canal obviamente no es la excepción En mi canal vas a encontrar tutoriales solamente en esta afinación de las kenas Porque es la afinación estándar, universal Y está en sol mayor Es súper importante que cuando vayas a comprar tu kena Le digas a Luthier, al constructor de kenas que te está vendiendo Que te dé una kena afinada en sol mayor No quiero que se confundan esto las tonalidades Por eso les digo que elijan solo una kena en sol mayor o mi menor Que es lo mismo Sol mayor y mi menor son lo mismo Es la misma tonalidad Simplemente el mi menor es la relativa del sol mayor Entonces es clave que entiendas que si nos referimos a que está en sol mayor Significa que también está en mi menor Es lo mismo Sol mayor y mi menor nos estamos refiriendo a la misma tonalidad Y en esta escala las notas son las siguientes Sol La Si Do Re Mi Fa sostenido Y sol Entonces tienes que saber que cuando compres tu primera kena Vas a tener Sol La Si Do Re Mi Fa sostenido Que es una nota No es un fa natural como normalmente la conocemos Si no es un fa Con un semitono más arriba Un fa con hashtag Con numeral Así se escribe fa sostenido Y sol Entonces esa sería tu escala de sol mayor Si compráramos una kena que estuviera en otra afinación Por ejemplo que estuviera en un fa Ya no serían las mismas notas Ya no sería sol La Si Si no Toda la escala cambia Por eso es súper súper importante Que compremos la kena en sol mayor O mi menor Que es lo mismo Pilas con eso No se confundan Sol mayor o mi menor Es lo mismo Esa va a ser la primera indicación Para elegir una buena kena de manera inteligente Y que no te coja de sorpresa Luego darte cuenta que te has comprado otra afinación Y quieres tocar lo que te enseñan Y no suena para nada igual Te vas a ahorrar un montón de tiempo Si escoges una buena kena En una afinación correcta Ahora vamos con el siguiente término Que es la afinación Ahora que ya sabemos que nuestra totalidad Está en sol mayor Debemos asegurarnos que esté afinada Y esto es súper importante Porque a veces las kenas que venden Sobre todo en ferias y en lugares masivos Son kenas hechas como de manera industrial Sacan muchísimas Pero no están trabajadas al detalle No están bien afinadas Están en la misma tonalidad de sol mayor Que sí queremos Pero no están bien afinadas O sea que aunque sean las notas correctas Sol, la, si, do, re, mi No suena a la nota que debe ser ¿Y cómo comprobamos esto? Con un afinador Ahorita gracias a la tecnología Podemos poner en nuestro celular Algo que se llama afinador Nos descargamos una aplicación Yo uso Panotuner P-A-N-O-T-U-N-E-R Panotuner Es el afinador que yo uso Es muy bueno Y con este afinador Podemos ir comprobando Si, cuando toco sol La aplicación me dice Que ese es el sol Que está afinado Debes asegurarte Que esté bien afinada ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, como estamos hablando Que estás recién iniciando Entonces lo mejor sería Que le digas al luthier A la persona que te está vendiendo Que te haga una demostración De afinación Siempre, siempre Los luthiers Tienen su afinador Porque ellos trabajan Con el afinador siempre Para afinar nuestras esquinas Tienen que estar siempre Afinando con el afinador Mientras hacen los huecos Mientras hacen todas las medidas De la construcción Están siempre con el afinador Ahí presente Si tú conoces al luthier Sabes que su afinador Siempre está ahí En medio del taller Porque lo usan para todo Porque ese es el trabajo Del luthier Afinar bien Entonces tienes que decirle al luthier Que quieres que la quena Esté bien afinada Y que por favor Te dé probando Y él va a tocar nota por nota Y vas a ver En su afinador Que afina Que da en el centro Todas las octavas De la quena Porque también Puede ser que La primera octava Está afinada Pero en los agudos En la segunda y tercera octava Se desafina Entonces todo eso Tienes que pedirle garantía A el constructor Que le estás comprando la quena Si quieres una quena malita Por ahí Pagas 10, 20 dólares Y te dan una quena Tal vez En la tonalidad correcta Pero muy probable Que no esté afinada Si quieres una buena quena Tienes que pagar por ella Así que invierte un poquito más Para que compres una quena En la tonalidad correcta Y que esté bien afinada Esto es súper importante Porque nuestro oído Se va a entrenar Y se va a adaptar Así que si tú compras Una quena que está desafinada Tu oído Se va a acostumbrar Al desafinamiento No sé si esa palabra Resista Pero vas a mal Acostumbrar a tu oído A esa afinación Que está mal Que no está correcta Así que si te compras Una quena desde el inicio Que esté correctamente afinada Tu oído se va a entrenar bien Y vas a tener buenas bases En la afinación Muy bien Antes de pasar Al siguiente punto Quiero recalcar algo aquí Puede ser que el luthier O la gente La persona que te vende la quena Cuando toca una nota Afina 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 el afinador Pero cuando tú la tocas No afinas ¿Qué es eso? Es porque nosotros podemos controlar Aquí nuestra embocadura La afinación Miren Miren como yo puedo Fluctuar la afinación Entonces nosotros podemos Controlar un poco la afinación Tenemos un rango Para afinar Si quieres aprender Cómo afinar correctamente Desde tu embocadura Inscríbete al taller De quena Donde enseño Paso a paso Cómo ir afinando Cada nota Y cómo ir aprendiendo Todas las bases De la quena Para que tengas Un plan sólido De estudio Y puedas avanzar Muchísimo más rápido Así que te dejo aquí abajo En la descripción El link Del taller de quena Te recomiendo que vayas Te registres Y hagas este curso Porque vas a ver Un cambio significativo En tu forma de ver Este instrumento Te va a volar Totalmente la cabeza Y sobre todo Si estás iniciando Va a ser preciso para ti Me he dado cuenta Que muchas veces Es más fácil Aprender desde cero Porque estás totalmente Limpio vacío Para absorber Todo lo que te enseño Que cuando vienes Ya con conocimientos Que a veces es más difícil Desaprender algo Y volver a aprender algo nuevo Que aprenderlo desde cero Entonces si es que Estás desde cero Tienes una gran ventaja Es como estar En el fondo de la piscina Lo único que puedes hacer Es impulsarte hacia arriba Pero obviamente Si tienes un buen maestro Si tienes una buena guía Sobre todo Si tú eres constante Y eres disciplinado Vas a ver Y yo lo he visto A mis estudiantes Los que se han puesto En ese plan Han progresado muchísimo En cuestión de meses Ya llegan a niveles muy altos ¿Por qué? Porque tienen constancia Y tienen la información correcta La práctica correcta Que te puede ahorrar Años y años De mañas De malas prácticas En el instrumento Te recomiendo mejor Hacerlo bien desde el inicio Coger un buen profesor Aquí mismo en la escuela Tenemos cursos Tenemos clases de quena Así que No hay excusas De estar en la mejor época Para sacar A relucir Tu arte A través de este instrumento Que te ha elegido a ti Y tú lo has elegido a él Así que Métele con ganas Métele con fuerza Y con fe No dudes ni un segundo de ti Siempre con una mentalidad correcta Eso es lo más importante Yo creo El 80% de los resultados Es de la mentalidad Muy bien Vamos con el paso número 2 Paso número 2 Es súper importante Y trata de El tamaño de los agujeros Ya que cada uno de nosotros Somos distintos Somos diferentes Tenemos manos distintas Sobre todo Entre hombres y mujeres Hay una gran diferencia En este sentido No es una regla Pero por lo general Las mujeres suelen tener Un poquito los dedos más delgados Y a veces no les da los huecos Cuando son muy grandes Entonces Es súper importante Elegir Una quena Que tenga El tamaño de agujeros Acorde A tus manos Acorde a tus dedos Y para esto Es importante recordar Que para digitar Tenemos que usar Toda nuestra primera falange Toda la primera falange De arriba No solo la punta Sino toda la falange Es para llenar los huecos Entonces con esa premisa Tienes que probar A ver si Entra bien en tus manos Recuerda Usando toda la falange La primera falange Toda la primera falange Tenemos que tapar el hueco Con toda la primera falange Entonces al escoger la quena Tenemos que Checar súper bien Si nuestros dedos Van a entrar bien O no en los agujeros Si tienes dedos delgados Lo que te recomiendo Es comprar una quena lápiz Es una quena más delgada De lo normal Que tiene por ende Huecos más chiquitos Así que esto te va a solucionar Muchísimos problemas A la hora de comprar tu quena Porque vas a poder elegir Tu quena Perfecta Tu quena Ideal para ti Muy bien Entendido ese punto Entonces vamos Con el punto número 3 Y aquí viene algo Que siempre siempre Me han preguntado César ¿Qué compro? ¿Bambú o madera? Y yo siempre les digo lo mismo Y les voy a compartir En este video Y es que No hay una regla De que si vas a iniciar Debes iniciar con una de bambú O si vas a iniciar Debes iniciar con una de madera No Es cuál te gusta Y yo considero Que es mucho más importante Los factores que te he mencionado antes Eso es más importante Que la verdad Si sea de bambú O de madera Ya que esto es solo Un gusto personal Yo tengo una de bambú Y tengo una de madera Porque tienen sonidos diferentes Y colores diferentes Entonces tengo variedad Pero si quieres iniciar Puede ser una de bambú Puede ser una de madera No hay ningún lío en eso Porque depende también Porque hay muchísimos tipos De bambús Y hay muchísimos tipos De madera Entonces todo es relativo Entonces en ese tema No hay que volarnos la cabeza Es cuestión de gustos personales Recalco Lo más importante Es la afinación La tonalidad Y el tamaño Los agujeros Y también El paso número 4 Que ahora te voy a decir Que es El precio de la kena ¿Sabes qué kena me compro? Para empezar Tiene que ser una kena carísima Tiene que ser una de esas kenas Que valen 5 dólares Pues lo que yo te recomiendo Es que no te compres Las más baratas Eso sí Evita las más baratas Porque Recuerda Lo barato sale caro Entonces no te va a servir A la final Si tienes ese precio Es muy probable Que no cumpla con el requisito De afinación Que es lo más común Por lo general En las kenas baratas En muchos casos También es muy difícil De hacer los agudos En ese tipo de kenas Entonces yo te recomiendo Que inviertas Inviertas en una kena No necesariamente La más cara Pero sí una kena Que esté bien hecha Que esté hecha Por un buen luteer Y recuerda Lo que tú compras Y es bueno Te va a durar Y te servirá muchísimo más Que una kena muy barata Yo personalmente En mi experiencia Veo que el rango De buenas kenas Empieza más o menos Desde los 30 dólares Hacia adelante Y empiezan a ser mejores kenas Como ya he dicho En otros videos No es tan caro Como comprarse Una trompeta Que cuesta No sé Más de 2 mil dólares Una buena Mucho más O una guitarra Que ya de por sí La más barata Y las malitas Cuestan 60 dólares 70 dólares Una buena Pueda costar Más de 5 mil dólares Más de 20 mil dólares Las más profesionales La ventaja que tenemos Es que nosotros Podemos conseguir Las mejores kenas En un precio Que no te pase De 80 dólares Y kenas buenas Ya desde 30 para arriba Y la mejor La mejor La mejor Ya en esos precios Más por 80 No es que van a exagerar Tanto Entonces Siempre ese precio Va a depender De la calidad de la madera Y de cuánto tiempo Lleva curándose esa madera Por ejemplo Mi kena que yo tengo Tiene 11 años de curado Entonces Ese tiempo Es más importante Que el material En sí Cuánto tiempo Ha sido tratado La madera O el bambú De la kena Que estás comprando Y aquí tengo que decirles Algo muy importante No siempre Una kena más cara Es una kena más suave Eso a veces Es un error A veces una kena más cara Es una kena más difícil De tocar A mí me pasó Que yo me compré Una kena de bambú Muy buena De 70 dólares Y yo dije Ya esta kena Es de las más caras Que he comprado Debe ser una kena suavita Y me compré Esa kena Y resulta que Me costó Y yo dije Tengo que agarrarle Porque es la kena más cara Que he comprado hasta ahora Y una vez que dominé Esa kena Ya ninguna kena Para mí fue reto Porque ya dominé Una de las más difíciles Que era una de las más anchas Que he tocado De las más grandes Con un sonidazo Eso sí Con un sonidazo Qué buen bambú Ese Así que Con todo lo que te he dado Tienes ya Una noción Y un criterio Para elegir Y para poder hablar Con tu luthier Como saben Yo recomiendo Siempre comprar A un luthier Un luthier Es el que hace Las kenas Entonces Búscate a alguien Que haga las kenas En tu país Hay full En facebook Puedes encontrarlos Un montón En los grupos De kena Hay un montón Puedes escribirme A mí también Yo te voy a recomendar Depende del país Donde estés Un buen luthier Si es que conozco Obviamente En ese país Y vas a ver Que va a ser Una valiosa inversión Vas a invertir bien De manera inteligente Porque nadie quiere Gastar mal su dinero Nadie quiere Botar su dinero A la basura Entonces Hacer una buena compra Hacer una buena inversión Te va a ahorrar Muchísimo dinero Y también te va a ahorrar Tiempo Si estás pensando En comprarte una kena O ya compraste una kena Y quieres aprender Pero no tienes Una guía básica O no sabes Cómo afinar Las notas No sabes cómo Hacer todos estos procesos Que van dentro De lo que es La técnica de la kena Varias áreas Que yo enseño Siempre Que es el triángulo De la técnica Que es respiración Embocadura Y digitación Todo esto te enseño En el taller de kena Es un programa Que yo he realizado Con más de 50 alumnos Y es donde te doy Todo el paso a paso Toda mi metodología Que yo he desarrollado En kena Y que te va a llevar A tener todo bien claro Todo super entendido Para que Emprendas tu camino Y puedas tener Todas estas herramientas Siempre a la mano Así que te dejo El link aquí abajo En la descripción Para que vayas Y te inscribas En el taller de kena Te aseguro que vas a ver Un antes y un después Te va a volar la mente Te va a abrir los ojos Frente a que estamos Un instrumento Completo Y super super poderoso Así que sin más Estás en este camino De empezar la kena Siempre llénate Siempre llénate de mucha energía Y entusiasmo La pasión es la clave Para aprender un instrumento Mucho más rápido Así que métele ganas Métele ñeque Y conmigo nos vemos En la próxima clase ¡Chau chau!